¿Dónde demonios está mi hermana? ¿Qué? ¿De qué demonios me estás hablando? No te vas el loco. Ya dinos, ¿qué hiciste con Ana? Esto se va a volver pronto. Él era el único que tenía motivos para serrestrarla. Yo nunca estaría capaz de dañarla. Yo la quería. No como la loca de Sofía que siempre tuvo problemas con Ana. No como la loca de Sofía que siempre tuvo problemas con Ana.